Este es el momento de la presión Si es que no se acelerar Va a que no vuelen a todo el lado Vente con la colombia Va a que no vuelen a todo el lado Vamos a matar ¡Ja! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!